¿Estás listo? Lo que intentamos hacer es Subir a primera división Sin repetir división ¿Vale? O sea, quiere decir Si por lo que sea nos mantuviéramos En esta división Pues se acabaría la serie Pero bueno, el objetivo es claro Subir a primera división Vamos a intentar jugar siempre por abajo Jugar siempre pues al toque Mantener la posesión En la medida de lo posible siempre Intentar no No utilizar pues ninguna artimaña ¿Vale? Para pues por ejemplo Bueno, artimaña, a ver si me explico Intentar no abusar de los centros Bueno, yo intento no centrar nunca Hasta el momento en rara ocasión Casi que me ha salido sin querer ¿No? Ha sido un centro No confundir un centro con un pase aéreo ¿Vale? Es que alguno me dice Ah, centrado, no, no Aparte yo los centros los tengo en manual ¿Vale? Con lo cual Bueno, pues que si hago un centro o lo que sea Al tenerlos en manual Quiero decir Vamos, que los hago yo, ¿no? Que es un poco distinto Pero bueno, en fin Que da igual Que no me quiero enrollar con eso Que lo he dicho Que se va a intentar jugar siempre Pues eso, un poquito por abajo Haciendo alguna skill y demás Y el objetivo es claro Subir a primera división Eh, suelo resumir los partidos Dos partidos En ocasiones incluso hasta tres Depende si abandona al rival Por lo que sea Y se hace corto Pues hago tres partidos Pero una vez Eh, una vez Por cada división ¿Vale? Eh, dejo un partido completo Y bueno, pues en este caso Es este el partido completo que dejo No tiene mayor trascendencia Es que no De los que tengo Tampoco hay ninguno que sea Eh, bueno Pues hasta el momento Mejor o peor O no sé No, no he encontrado ninguno Del que poder hablar Más o menos, ¿no? Poner ejemplos O lo que sea, ¿no? O quejarme más Como lo quieran llamar algunos Eh, en plan pues de que haya un tío Que me haya centrado más que otro O que me haya Bueno, en fin Eh, he cogido este Un poco Al azar, ¿no? Más que nada Y bueno, pues Eh, recordamos que Si no recuerdo mal Creo que íbamos siete puntos Y bueno Y nos faltan Nos faltan seis partidos Contando O sea, contando este Y bueno Pues no vamos mal No vamos mal, la verdad No, fijaros que fallo, ¿no? Tremendo ahí Es un poco Eh, lo que me da rabia, ¿no? Que tú Que tú le des al botón Pero los jugadores Es como que Se atontan, ¿no? Por así decirlo Y bueno Pues fijaros por ejemplo Su defensa ahí también Se queda parada Y son Es una pena Es una pena Porque es que el juego Yo no creo que nadie Discuta esto que voy a decir Creo que es el El mejor juego En cuanto a gráficos En cuanto a animaciones Está pensado prácticamente Hasta el más mínimo detalle Tiene un montón de celebraciones Distintas cada vez que metes gol Tiene un montón de animaciones Eh, por ejemplo Cuando vas a coger No sé O sea, por ejemplo Lo de los saques de banda Está bastante bien hecho Aunque a veces es desquiciante La verdad también Que tarda muchísimo En ir a recoger el balón y sacar Eh, las animaciones en los corners También están muy bien hechas El público ha mejorado un montón De ediciones anteriores A esta edición Pues lo que decía Las celebraciones Los regates también Tiene una Una variedad muy grande De regates El juego Las caras incluso De los jugadores Los rasgos Eh Las animaciones personales ¿No? De cada jugador También están muy bien hechas Pero es lo que hablamos siempre ¿No? Handicaps No handicap Eh Bugs No bugs Fallos del juego Como lo queráis llamar Momentum Como queráis llamarlo ¿No? Hacen que Que siempre por una razón o por otra Eh El juego No sea No roce esa perfección ¿Vale? Precisamente por la jugabilidad Que tiene el juego Es como si los jugadores Fueran torpes No se movieran Cuando tú les dices No reaccionaran Cuando tú les dices Como No sé No sé Como si se acabaran de despertar En ocasiones En otras ocasiones No Y es lo que Bueno pues lo que molesta ¿No? El árbitro Si Algunos pueden decir No está bien hecho Porque el árbitro también se confunde Ya Pero es que A ver El árbitro No se debería confundir De las maneras que se confunde ¿Vale? Porque hay patadas Que son increíbles Y no pita Y ahí al revés ¿Vale? A veces que ni siquiera le toca Y lo mismo van y te echan ¿No? Tarjeta roja O tal Entonces eso hace que Que bueno Que el juego Pierda ese carisma Que podría llegar a tener Podría ser algo Increíblemente bueno ¿No? Yo no sé si lo hacen queriendo En plan Vamos a tener fallos Para tener cosas que mejorar ¿No? Porque la verdad es que El juego Como gráfico Como Como No sé Movimientos Y rasgos De los jugadores Y todo Es perfecto Y sin embargo Por ejemplo Pues esto seguro Que os ha pasado a todos Que va Mertesaker Y le coge a Cristiano Ronaldo Corriendo ¿No? Bueno pues Ese tipo de cosas Ese tipo de cosas Son las que hace que este juego No acabe A mi No me acabe De llenar Incluso Os voy a decir Que en FIFA 9 O FIFA 10 Por ejemplo Me gustaba más el juego Para jugar Porque No sé Era como que Como que si tenías que ganar Ganabas Y si tenías que ganarle A un tío 8-0 9-0 Pues le ganabas 8-0 9-0 No pasa nada No pasa nada No había que ajustar El resultado Para que Pues para que todo el mundo Tenga la misma probabilidad De ganar O de que nadie quede En ridículo Lo que sea A mi me metían palizas En este juego No me meten palizas O sea que es igual 5-0 Que te meta alguien 5-0 Es muy extraño Que alguien te meta Te meta un 5-0 A ver que si Que si que se meten Y tal digo Pero Es que no es lo mismo Es que antes era distinto Los que hayáis jugado A otros juegos Seguro que me entendéis Que eso del handicap Era como que no existía Vale O por lo menos No tan evidente Vale Si tu te cogías Un equipo que corría El equipo corría No Se andaban ahí Con que Lo que he dicho El ejemplo que he puesto De Mertesager No le cogía A Cristiano Ronaldo No corría O sea Por lo menos No tan descarado Y nada Eso Y los servidores Que siempre 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 Van mal Yo no sé Si es que no Ven que La cantidad De gente Que juega Este juego Y que cada vez Somos más Somos más Y más Y más Y más Y más En el mundo De Youtube También ha crecido Un montón Una barbaridad La de Suscriptores Que llegamos a tener Y eso es Porque Eso es gracias A que A que la gente Juega más al juego Se interesa más Por el juego Y se interesa Por lo que hacemos Entonces Eso lo tienen que valorar De alguna forma Y bueno Pues No sé Los servidores Deberían de ser Muchísimo más grandes Por ejemplo Para cosas como Como La adaptación De FIFA World Cup Que han puesto Para último útil De esto Mil y una quejas En plan He llegado a la final Voy ganando 2-0 Me tira de los servidores Y encima Me da el partido Por perdido Y no me dan Ni las monedas Ni el título Ni nada A la orden del día Lag O sea Además Es eso Que siempre Un poco En plan Oye ¿Por qué tengo lag Siempre cuando ataco Lo hace el rival Yo no creo que el rival Haga nada Para que Para que tengamos lag ¿Vale? Es una cosa Un poco aleatoria Lo que sí que Lo que sí que Diría es que El lag Será producido Seguramente ¿Vale? Porque igual sí que el rival Hace algo Yo no lo sé Pero creo que El rival En muchas ocasiones No No tiene Vamos En la mayoría de ocasiones O siempre Por no decir siempre Eh Tiene eso ¿No? Eh No tiene la culpa Entonces Los servidores Son los que Los que deberían de ser Más grandes Más amplios Para que Entrara más gente Y no Anduviera todo el rato Pues eso Como parado ¿No? El juego Con tirones Lag ¿No? Que le decimos Y Y bueno Pues No sé No sé qué más Contaros así Por encima El canal Bueno Habréis visto Lo de Bueno La mayoría Supongo ¿No? Y el que no lo haya visto Pues lo explico En un momento Lo de En ese mismo modo de juego Que estábamos hablando En la En lo de la World Cup Bueno pues Que me faltan Poquitos jugadores ¿Vale? Yo ya dije Que los quería conseguir Todos Y Y bueno Y pues que iba a hacer Cada vez que me tocara Algún jugador O tal Haría sorteos ¿Vale? Bueno A mí me faltan Se rumoreaba Se decía Que había 1185 jugadores Bueno Yo me quedé con 1165 Hasta Digamos Quedarme con 20 Y quise averiguar Que 20 eran los que me faltaban Y resulta que me encuentro Con que En realidad me faltan 23 Así es que Y como no sé Si A ciencia cierta Si hay algo más Que me falte Yo estuve mirando Y creo Creo Si no me he confundido Eh Que Camisetas No me falta ninguna Equipación Es que decir Y entrenadores Tampoco me falta ninguno Eso también cuenta Como artículos ¿Vale? Entonces Bueno Lo que me faltan Son jugadores Que son Bueno Pues Mota Aquilani Van Persi Drogba Dumbia Touré Marcelo Messi Lavecci Rojo Ronaldo Pepe Eh Gui So Iniesta Casillas Fábregas Cross Lukaku Lukaku Ostia A ver Quien pronuncia esto Bras Ho 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 O algo así Un croata Eh Rooney Eh Wilser Y Carri ¿Vale? Esos son los que Los que En teoría Bueno Pues me Miré Y que Y que Me faltaban Ya me ha salido El coreano Yi El italiano Aquilani Eh Casillas Eh Marcelo Wilser Y Carri ¿Vale? O sea Que en realidad Bueno Pues ya Ya faltan menos Ya Ya me quedan Poquitos Y Y bueno Pues quería Compartir ¿Vale? Cada vez que me salga Algo Pues la alegría Un poquito Con vosotros Y Eh Son 18 jugadores Los que me faltan Actualmente Y bueno Pues yo Subiré algún Subiré algún Vídeo ¿Vale? Y a veces Haré streaming Y bueno Cuando haga streaming Lo que haré Será Precisamente Bueno Pues cada vez Que me salga Un jugador De estos Que me falta Cada vez que me salga Un jugador En un sobre Pues sortearé Sortearé Algo Ya digo No sé En principio 50.000 monedas Malo será Que me toque En el mismo Streaming Pues que me toquen Yo que sé 10 jugadores ¿No? Sería la leche Pero bueno Yo Como supongo Que me tocarán Dos o tres O así Pues igual Pues mi Pues bueno Mi objetivo Será eso ¿No? Pues que igual En algún streaming Me tocan tres Y en otro streaming No me toca ninguno ¿No? Pero bueno Yo lo intentaré Hacer así ¿Vale? Sortearé Sortearé Luego pondré Pondré un hashtag En twitter Y demás Y bueno Pues para que Para que podéis Participar en ese Sorteo de monedas ¿Vale? Que será para Pues para todas las Plataformas Aunque Si es cierto Que para mi En Xbox Es más fácil Entregarlas Pues bueno Si hay que comprarlas Pues habrá que comprarlas ¿No? Así es que Bueno Pues Más o menos Eso Por ahí Remembering the goal Bueno Muchísimas gracias A todos A todos ¿Vale? A todos Pero especialmente A los venezolanos Por el apoyo Y sobre todo Porque Bueno Me parece Que ha sido Un ejemplo Para Y para Darme cuenta De De cómo funciona El tema este ¿Vale? Es un tema Que me quema mucho ¿Vale? Me quema mucho La gente La gente que es muy tonta Con su equipo Me quema muchísimo Porque lo defiende A muerte Como si Como si le pagaran O algo así Bueno A mi si me pagaran También lo defendería De esa forma Pero lamentablemente No es así No me dan nada Por ser del Atlético Madrid Y yo no voy a O sea No me voy a meter En ninguna pelea Ni ninguna discusión Tonta ¿Vale? Ni Ni nada por el estilo Por Bueno Pues por ser del Atlético ¿Vale? Entonces Los Esos Esos rollitos Es mejor apartarlos Para mi Ha sido un ejemplo Y para Sobre todo Para ver Y darme cuenta De Mira aquí Lo que muestro Es que No puedo hacer cambios No sé por qué Él está haciendo Sus cambios Y a mi no me deja Él le ha dado el pause Y Pero no puedo No puedo cambiar Ningún jugador No sé No entiendo por qué Lo que decía De De esto ¿No? De Remembering the goal No voy a hacer No voy a hacer O voy a intentar ¿Vale? No hacer A partir de ahora Un remembering the goal De un acontecimiento cercano ¿Vale? O sea Por ejemplo No voy a hacer Si gana Yo que sé Pues por ejemplo Si gana el mundial Algún equipo Algún equipo Pues de habla hispana Y demás O juega O juega O juega la final Algún equipo De habla hispana O por el tema De los piques Y demás Prefiero recrear goles Que sean un poquito Más antiguos Que parece ser Que hay menos rencor Y menos problema Porque la gente Pues entiende Entiende menos la historia O se le ha pasado Ya ¿No? El cuento O el pique Que tenga El calentón Que tenga en ese momento Me doy cuenta Por ejemplo En mi caso de Venezuela Que aunque si que hay alguno Que viene a meterse Con Venezuela Dicen Ah Enhorabuena Por tantos mundiales Y tal Pues siempre tiene que haber alguno Pero Pero Son muy poquitos ¿Vale? Y la mayoría De De venezolanos Lo que hacen es Agradecerlo ¿Vale? Y el resto de gente O no comenta O No ve el vídeo O Si lo ve Y lo comenta Y tal Pues es para decir Pues que Que buen gol O Que curioso O mira He aprendido algo ¿Sabes? Ya está Sin más ¿No? Pues ver el gol Disfrutar del gol Y aprender un poquito O disfrutar un poquito Aprendiendo un poquito De historia del fútbol ¿No? Que no viene mal Pues a ver Son datos Y Y bueno Pues sea Sea la selección que sea Pues siempre viene bien He salido muy quemado Pues eso Con el gol de Odín Primero Luego con el gol De Sergio Ramos Peor todavía Y bueno Y ya no os quiero ni contar Pues algún Algún elemento Del Sevilla Que hace Pues que se me quiten Las ganas De hacer el gol De enviar ¿Vale? O sea Bueno De hecho No lo voy a hacer Que le podéis dar Todas las gracias A ese aficionado Del Sevilla Que me ha tocado Muchísimo la moral Así es que Le dedico El no Hacer el gol De enviar ¿Vale? Hay que tener Un poco de paciencia Con los goles Yo intento hacer Muchos ¿Vale? Mira Por ejemplo El gol El gol de Iniesta El Iniestazo ¿Vale? Es un gol Que yo lo tengo Muy en mente A mi también Me hizo ilusión Que el Barça Se clasificara En esa Yo cuando No es porque sea El Barça No es que sea Antimadridista ¿Vale? O sea Entenderlo así ¿Vale? Es un equipo español Contra un extranjero Yo voy con el equipo español ¿Vale? Entonces El Barcelona Cuando metió Aquel gol Iniesta Ostras Yo para mi Es una cosa Bastante importante ¿No? Y Lo he intentado hacer ¿Vale? Pero no me sale Bien No me gusta ¿Vale? Me sale algo parecido Pero algo parecido No Tiene que ser Muy parecido ¿Vale? Y algo parecido A mi no me gusta Subir Porque también Recibiría críticas Y además Sería normal Entonces Pues goles como ese Lo he intentado Y no Y no me salen No solo se trata Del tiempo que pierdo Haciendo un Remembering de gol De un gol Que me ha salido Sino De los que intento hacer Y no me salen Que hay mucha gente Que parece que no lo entiende O no lo quiere entender ¿Vale? Hay goles que puedo hacer Y goles Pues que no puedo hacer Y hay goles que Que seguramente pueda hacer Pero no me salen ¿Vale? Y lo he intentado varias veces Y pues al final Como todo el mundo Oye yo también me canso Y desisto Y voy a por otra cosa Porque si me tengo que pegar Con un mismo gol Hasta que me salga Por narices ¿No? Pues entonces muchas veces Es mejor cambiar de aire Me dedico a hacer otro Y luego ya si eso Ya lo retomaré ¿No? Hay goles Hay goles que se puede Y otros que no se puede Entonces Yo he intentado Hacer muchos goles Que no me han salido Entonces hay que tener Paciencia ¿Vale? Hay que tener paciencia Con respecto a ese tipo de goles Yo a mí me dejáis En los comentarios Yo ya sabéis que los leo Entonces Cuando leo Cuando leo un comentario Y me dicen Oye hasta el gol ¿Qué tal? Yo digo A ver ¿Sabes? Sobre todo cuando vienen argumentados ¿Vale? Porque yo igual Yo no me sé toda la historia De todos los partidos Hacer el gol de Mota Por ejemplo Y yo que sé Que gol es ese ¿No? O sea Un poquito de argumento ¿No? Un poquito de Oye Hacer el gol de Mota Que le mete al Liverpool En el año 2013 Haciendo No sé qué ¿Sabes? Pues entonces Lo miro un poquito Y bueno Se nos acaba el tiempo Chavales Así es que nada Like favoritos Si os ha gustado Tres puntitos más Que no están mal Y nos vemos En el siguiente capítulo Un saludito Y adiós Adiós